Santiago García Aracil, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo de Mérida, Badajoz. En nombre del Señor y para edificación de su Iglesia, nos mantenemos en pie, por favor. En nombre del Señor y para edificación de su Iglesia, considerada la documentación presentada por la Junta de Cofrerías de Semana Santa, radicada en Jerez de los Caballeros, teniendo en cuenta la elección estatutariamente realizada el 2 de junio de 2014, en orden a la propuesta del presidente en la persona de don Francisco Gallardo Domínguez, considerando los informes favorables recibidos y que el elegido cumple con los requisitos establecidos para el caso en esta archidiócesis, por las presentes letras, vengo a confirmar su elección como presidente de la mencionada Junta de Cofrerías, con los derechos y deberes que para tal cargo contemplan los vigentes estatutos y por el periodo de tiempo que en ellos se determina. Dado en Badajoz, a 19 de junio de 2014, firmado Santiago García Aracil, arzobispo de Mérida, Badajoz, por mandato de su decencia reverendísima, Carlos Torres Muñoz, canciller secretario. Gracias. 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 Gracias.